Nosotros como gobierno del presidente Nevis Bukele estamos preparados, nos hemos anticipado, hemos modernizado las instituciones, hemos hecho una gran inversión precisamente para atender a la población salvadoreña, que esa es la parte que nos compete, pero también los salvadoreños o los ciudadanos que no son del Ejecutivo tienen que poner de su parte primero teniendo esa conciencia, teniendo ese autocuido y también teniendo esas buenas prácticas y la principal y que mucho nos afecta son esas malas prácticas muy dañinas que es de tirar la basura en la calle, no tener esas buenas costumbres de botar la basura en un depósito adecuado y sobre todo respetar las horas del tren de aseo porque a veces nos hemos fijado que sacan la basura en la noche, cuando la pueden sacar mejor en la mañana antes de que pase el tren de aseo, la sacan en la noche, normalmente llueve en la noche y todo eso nos genera tapones por muchos lados. ¡Gracias!